hola qué tal amigos y amigas de libra les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada del mes de noviembre en el cual vamos a hablar del amor libra solteros sin compromiso solteros con persona de interés y también vamos a hacerle varias preguntas a los oráculos si viene alguien para ti en este mes de noviembre que puedes esperar del amor y si vendrá para ti esta persona y si vale la pena así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro libra será vamos a comenzar librar con esta energía para ti para este mes de noviembre en cuestión amorosa bueno te veo que te valoras mucho que te quieres mucho y que tienes la protección angelical con esta energía del color blanco nos habla de pureza y de inocencia libra justamente hay que buscar una persona que no se aproveche de ti de tus buenos sentimientos tienes emociones auténticas eres un ser inteligente eres un ser puro así que cuídate y protege te libra lo doble y me encanta esta carta porque dice viene para ti respuesta es una puerta se abre y llegas hasta el fondo de la situación si tenías algo que te preocupaba hacer solución en los próximos días en cuestión sentimental viene una oportunidad sentimental una persona que está interesada en ti libra así que es una tirada bastante bonita vamos a comenzar con mis libranos y libranas la primera tirada soltero sin compromiso la carta del descubrimiento bueno vas a descubrir un amor importante un amor que sientes que vale la pena un amor por el cual vale la pena esforzarte y si es justamente lo que viene para ti un amor con el cual vas a conversar mucho vas a encontrar muchas compatibilidades esta persona se acerca a tu vida y en un mediano plazo esta persona va a buscar contigo un compromiso le gusta mucho platicar compartir lanzarse un poquito a la aventura quizás es diferente de ti libra pero te va a ayudar justamente a llenar esos vacíos te va a ayudar a ver la vida de diferente manera cambiar el chip te vas a sentir feliz y complementaria con esta persona bien vamos con mis libras solteros con persona de interés voy a sacar dos cartitas y bueno para mis solteros con persona de interés desde luego viene la herencia y el amor el amor que llega a tu vida el amor correspondido y con esta energía de la herencia pudiera ser una persona que conoces desde hace tiempo con el cual por fin se realiza este amor que viene para libra que viene para libra que viene para libra en el amor que viene para libras el látigo y la vara las garzas el sol va a ser un comienzo bastante difícil con esta conexión al principio al principio como que no se van a entender o como que cada uno va a tener dudas en la conexión sentimental pero ya que se den el lujo de conocerse bien libra te vas a dar cuenta que es una relación que vale la pena comenzar es algo muy incipiente libra es un deseo que se te cumplen es romper el contacto cero es avanzar es conocerse es recibir una declaración amorosa es una persona muy interesante que te gusta mucho por el cual quizás algunos de mis libras ya tienen sentimientos por esa persona y por fin reciben esa declaración amorosa por fin se comunica contigo por fin comienzan algo libra con muchísima fuerza bien vamos a comenzar con las preguntas principales libra la pregunta es tienes viene alguien para ti viene alguien para ti libra en este mes de noviembre tiene alguien para libra la carta de la reina de pentáculos signos de tierra tauro virgo capricornio la carta del rey de pentáculos aquí estoy viendo una pareja mismo signo la carta del paje de copas así que claramente aquí te están diciendo libra si si viene alguien para ti si es una persona que se parece mucho a ti aunque vengan de rumbos diferentes o de orígenes diferentes ambos ambos quieren formar una familia o formar pareja ambos quieren estar juntos ambos pareciera como que tienen los mismos intereses ambos se van a enriquecer juntos y viene esta propuesta o declaración sentimental muy pronto para mis libranos o libranas que puedes esperar del amor libre en el mes de noviembre bueno pues una tirada muy bonita vamos a ver qué más te dice que puedes esperar en el amor que puedes esperar en el amor la carta del colgado pareciera que tú mismo libra por tus malas experiencias o por lo que has vivido en el pasado tú mismo te estás deteniendo tú mismo te estás poniendo los palos en las ruedas para no avanzar a veces libra es su propio enemigo libra quizás justamente por lo que has vivido y porque ya no confías tanto en el amor nueve de pentáculos eres soltero eres soltera y te he dedicado mucho a tu trabajo a generar dinero quizás eres emprendedor o emprendedora quizás eres una persona que ha tenido mucho éxito recientemente la carta del 4 de copas y porque de alguna manera algunos de mis libranos o libranas siguen pensando en el pasado a ver si regresa a ver qué sucede pudieran libra desperdiciar un buen amor con ese signo de tierra la carta oro virgo capricornio por estar enfocado enfocada en tu carrera o en tu familia o en tus hijos o en lo que te importa en este momento perdón vamos con la siguiente pregunta así que respondiendo que puedes esperar del amor de momento pareciera como que tú mismo te estancas y estás como muy nostálgico muy nostálgica pero sí aprendiendo mucho y generando dinero y siendo solteros solteras sin compromisos y buscando un amor adecuado pero siendo muy exigente mis libranos bien vamos con la siguiente tirada valdrá la pena este amor que se dirige a ese fin libra valdrá la pena reina de espadas hierofante y la carta de los enamorados bueno a pesar de tus reticencias de tus dudas porque justamente con la carta al colgado y la reina de espadas te veo como que muy dudoso muy dudosa la carta de hierofante que nos dice la sabiduría que tienes por dentro el libra y la consejería de alguien más de tu entorno te van a ayudar a destrabar esta circunstancia y a volver a confiar en el amor así que si esta persona que viene tu vida si vale la pena es un amor que pudieras desperdiciar por estar pensando en el pasado así que enfócate en tu presente y no le des tantas vueltas a tu pasado ni tampoco le des tantas vueltas a esta nueva opción que viene en tu vida que pudieras desperdiciar así que ojo al garabato mi querido libra y bueno pues además de ello también este si alguien te sugiere que colabores en un trabajo que no tiene demasiado que ver con lo que haces libra ni te ni se te ocurra rechazarlo es que es justamente la energía de que libra no rechace las oportunas que vienen a tu vida será muy positivo porque te permitirá adquirir nuevos conocimientos que te serán muy útiles en el futuro cercano y además te sentirás pues muy útil y muy activo o muy activa si sientes que no estás tan inspirado o tan inspirada como de costumbre dedica unas horas a escuchar esa música que sabes que actúa como un rayo sobre tu creatividad quizás libra algo del grupo humana invierte tiempo en esto mejorarás la calidad de tu trabajo y todo marchará sobre ruedas si has quedado por hablar con una persona que está muy interesante y libra probablemente existirá atracción mutua pero es posible que más adelante veas que esta persona no tiene tanta conexión como creías no te hagas demasiadas ilusiones pero disfruta del momento mientras éste dure sí y mis libranos y libranas que quieran así como que el amor definitivo tienen que acostumbrarse a disfrutar los amores que lleguen porque quizás trabajando la conexión se convierte en un amor verdadero libras y confía en ti vas muy bien en la parte económica pero en la parte del amor pudieras desconfiar demasiado del amor que se acerca a tu vida bien amigos amigas de libra eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete 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 libra y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot de actual arroba gmail.com no tengo el gabinete de tarot yo misma hago las tiradas y libra noviembre y diciembre voy a estar juntando dinero para una casa hogar de niños desamparados por si quieres colaborar me libra simplemente mueves el menú ahí te aparece el super tanks o en cualquiera de mis shorts es la primera imagen que aparece en la parte baja el super tanks por ahí me pudieras libra a donar algo te lo agradecería muchísimo te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye